La tormenta invernal número 14 y el frente frío número 54 está en este momento produciendo lluvias intensas con algunas descargas eléctricas sobre todos estos estados de la parte sur, específicamente el estado de Texas, el área de Louisiana, Oklahoma y algunas áreas de la parte norte de la Florida. A medida que avance el día de hoy y esta noche empezarán las lluvias a aumentar de una forma más intensa en esta área de Oklahoma y la parte norte del estado de Texas, pero en el área de México afortunadamente el frente frío número 54 todavía está dejando lluvias muy escasas. Se espera que a partir del día de mañana las lluvias vayan en aumento al frente frío número 54 hacer interacción con la tormenta invernal número 14 y todos estos estados como Chihuahua, El Mocillo y la parte norte de Monterrey y también estas áreas de la península de Baja California y algunos estados como Culiacán y la parte céntrica de México. Estarán sintiendo lluvias escasas a partir de esta noche en la península de Yucatán se esperan algunas lluvias moderadas con tormentas eléctricas y de igual forma en estas áreas de Honduras y Nicaragua. Si observamos el área de Costa Rica vemos que esta área de baja presión que está saliendo del territorio de Colombia va desplazándose un poco hacia el norte y estará dejando unas bandas de lluvias sobre el área de Panamá y Costa Rica a medida que se desplazan hacia el oeste, noroeste. En Colombia hay avisos de posibles inundaciones debido a que llevan varias semanas ininterrumpidas recibiendo lluvias con descargas eléctricas y los suelos se encuentran muy saturados específicamente sobre el área de Cali y el área de Bogotá. Por tal motivo el gobierno de Colombia en conjunto con las autoridades de meteorología están emitiendo advertencia de posibles inundaciones repentinas en áreas cerca de ríos, cañadas o arroyos. En el área de Ecuador pueden ver que este campo nuboso está trayendo lluvias con descargas eléctricas y rachas de viento en todas estas áreas donde también pueden ocurrir algunas inundaciones repentinas en el área de Quito. Si nos trasladamos al área del Caribe de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba pueden observar que están teniendo lluvias muy escasas con descargas eléctricas moderadas en la República Dominicana en la zona de la cordillera central, pero las lluvias no representan ninguna gravedad para las islas del Caribe.